Hola Forajidos Que tal estáis No, no, tranquilos que no me tomo No me tomo, no me como aquí el El tranvía, el express de Howard Viene a por mi, me cago en todo Quiero Que cojones, pero, 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 bueno, pero Muy bien, así se empiezan las cosas Claro que si Que me han matado, que cojones Pero O sea, me han matado el caballo El caballo se ha caído Has muerto Sin comentarios O sea, me acabo de echar Un así estuqui, ahí, en el césped De puta madre Y que pasa, que cuando despierto Escucho el tren Digo, ostras, espérate, voy a adelantar al tren Porque Porque quiero probar una cosita Muy chula, y es En una de las misiones Y es que tengo curiosidad Y es que el nota Comprobó si la Si los raíles se movían Por si el tren estaba cerca Y en el modo historia Es así Los raíles, pues, tiemblan, ¿no? Pero En el modo Ya jugando tú Libre y tal Pues no lo sé Esa es la gran pregunta Así que Eso es lo que quiero hacer Por eso he intentado adelantar El maldito tren Pero, eh ¿Cuántos malos había ahí? ¿Cuánta gente que me quería dar casa había? Porque me cago en todo Eso sí Como hace dos capítulos Ya he perdido un caballo Me cago en todo lo que hable Es que Es que No sé qué decir Me cago en paninilla, hombre Me cago en Serán pa' ti Buenas noches Cuando tú no has perdido un caballo Y qué buenas noches Pero si es de día ¿Qué me está hablando? Esa está Loquísima Esa está loquísima Anda, mira Jack Tú Buenas, Jack ¿Qué haces? ¿Jugando al Fortnite? Ah, no Que no existe ¿Qué? Divertido, eh Madre mía Cuéntame un cuento, Jack Algunos que te hayan contado Ah, que lo tienen aquí Esclavizado Fregando Limpiando la ropa Pero bueno Y con un plato ahí Como si fuera un perro A Jack, al pobre Lo tienen Lo tienen fatal Mira, ese cubo seguro Que para ducharse o algo En fin, Jack Eh, colegui No, nos vemos ¿No? ¿Le provocamos? No Gracias por las traducciones Pues he encontrado Alguno que otro Jack Pero parece que no Me lo deja Dártelo Así que nada Ahí te quedas Yo Por cierto Diréis ¿Qué estás haciendo Aquí en el campamento? Si Si ya dormiste En el capítulo anterior Sí Es cierto Pero lo que voy a hacer Es lo siguiente Y es un viaje Y es un viaje rápido Ahí está Además Como vosotros no lo habéis visto Bueno El viaje rápido Con el mapa Se consigue Mejorando un puesto Así que bueno Simplemente Vamos a irnos A Valentine Y ya está Ah, mira A Ito Guay El viaje rápido Nunca lo he hecho Así que esto También es nuevo Para mí Aunque me parece Que sí que lo hice Para ir a rodes O algo Sí, sí, sí Me suena Esto es un tiempo de carga Lógicamente Pero está muy bien Porque Aparte de estas Pantallas en negro Y tal Se supone Ahí lo veis Que también se van viendo Pues Distintos Paisajes ¿No? Del recorrido Que realmente O se supone Que realmente Hace Arthur Para ir al sitio Indicado Madre mía Me ruge La espalda Y voy a decir El estómago La espalda igual De momento No me ruge Complicado sería ¿No? Y me asustaría bastante Si me rugiera la espalda No sé No sé vosotros Vale Este es el peor paisaje De todos O sea El peor de todos ¿Eh? Madre mía Dejaba mucho que desear Y Parece que Ya hemos llegado Como veis Se ha hecho Hasta de noche Así que Lo de la buena noche Es igual Y va bien En fin Tengo que irme Hacia una misión Que quiero Así que nada Aquí me buscan En todos los sitios Tengo un huevo de dinero Ya al cerrar Lo de las armas Que hubiese estado bien El pillarlas Pero bueno El pillar Alguna nueva O algo Por aquí Por aquí Que tenemos No, 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 no Tranquilo No quiero que muera el caballo Es que yo también voy provocando Eh, cuidado Vamos a meternos Eh, eh Rapidito Rapidito caballito Nada Nada, nada Ya está medio muerto El caballo Me cago en todo Es que es verme Es verme Y ya ir a por mí Si es que Los tengo Los tengo muy rebeldes Los tengo loquitos Los que se pelean Se desean Voy a, voy a Uy Esto, esto igual no Voy a pillar ya Un poquito de armas Como por ejemplo Esta Y Yo que sé Y una Míralo Ahí está el campeón Ahora sí Ahora sí Te di Mira Ahí hay más caballos Ojo Ah, amigo Ahí está el colegio Con el que tengo que hablar En fin Por fin Hemos llegado Al señor ¿Cómo se llama? Porque no sé ni cómo se llama Buenas ¿Qué tal? No, no Estoy en el otro lado Amigo Águila voladora Este es el hijo del Del nota con el que hablé No, no Bueno, pues el tiempo ha cambiado Increíblemente rápido Hombre, si te... Cuélate en la fábrica ¿Pero qué le pasa al caballo este? Está enfermito Vale, cuélate en la fábrica Fábrica que hemos mirado Y que está a tomar por... ¿Dónde está? Ahí está la fábrica Vale, pues venga, vámonos Vale, cuidado que son todos peligrosos Podría colar perfectamente desde el tren, ¿no? Si me subo o algo También te digo Entre que veo poco Y nada No, no, no Es que... Es que, vamos a ver Es que ha hecho una puta cosa rara, tío Ya está con los fails Coño, le doy aquí Para que se ponga aquí Y se pone en el otro lado, tío Pero, pero bueno No, no Matadme, matadme Prefiero que... Prefiero morir y hacerlo bien ¿Qué cojones? No te la guarden luego, tío Me lleva... Me lleva el arma Bien, me lleva el arma Vale, igual... Igual mi objetivo no es... No es estar aquí Porque me van a pillar Pero bueno Vamos a ver A ver si así lo podemos hacer Ahí te bajas Buenísima Buenísima Lo he hecho queriendo, claro Lo he hecho queriendo Tú a pillar Tú a pillar también Madre mía Que limpio es el arco, ¿eh? Gente A ver Que yo aquí no veo mucho Yo aquí no veo casi nada La verdad Tomad por culo A tomar por culo Silencio todo el mundo A ti también Por si acaso Vale Y por aquí arriba Lo bueno del arco Que no tengo que recargar Menos mal que están amamonados, ¿eh? Fortnite Que bien Justo ahora Ya, pues a la primera Buenas ¿Qué tal? Damburi ¿Qué tal? Que no lo soy ¿Cómo que no? Tío, no dudes No dudes Cojones Que te reviento Payaso Pegar un tirón del bigote Coger la gorra No Coger la gorra No Ahora estoy con esta gorra De mierda Quería que Se le había caído La cosa esta O algo No me toque los huevos, ¿eh? ¿Estás bien? Dile al guarda Que estés bien Sí Todo está bien Ahora estén quietos O el juez de oficina Me enviará de vuelta Para encontrarte Yo lo tengo Clarísimo, amigo Sin testigos Todo mejor Y encima Tengo la La gorra esta De mierda, chaval Es que lo flipo, tío Es que A mí no me puede salir Casi nada bien, ¿eh? Pero bueno Alto ¿Cómo que alto? Lo que puedo tirar Es la gorra esta Que llevo Oh, esto se vio en el Qué chulo Esto es lo que se vio En el En el trailer Tú Toma, chaval Buah Pues ya estaría Pues ya estaría Tú también estarías Colegi Vale En esto Un caballo Pero ya Y ese tenía un caballo Pero se acaba de espantar Qué bien Por ahí hay más peña Que yo no veo Vamos a colocarnos Por aquí Ah, que está detrás Ah, pero buenas Compañero Claro que sí Ponte detrás mía Yo no te veo Van de negro todos Pues claro Pues claro Es lo que pasa Estoy cegato Perdió también Ya Si no dispara a nadie Vale, sí, sí Allí hay uno Perfecto Vale, vale, vale Allí hay más Perfecto 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 Vámonos Y he visto Y he visto a alguien más Vamos, vamos La manía que tengo De disparar A los caballos Toma, chaval Eso, eso El caballo se pone en medio ¿Cómo no? Ese ¿Tú, tú ¿A dónde estás disparando, campeón? Y falla, tío Ahora sí ¿Por aquí hay alguien? ¿No? Vámonos Vamos, vamos, vamos Este ha sido el indio Loco, chaval Claro A ese estaba disparando también Que yo estoy empanado Te sigo, te sigo Crack Madre mía Yo con todo el sigilo Y la tienes que liar De todas formas También es que me han Me han visto, tío Bueno, me han visto, ¿no? Me pillaron Intraganti Menos mal Que el nota este ¡Eh, eh! Pero bueno Pero bueno Pero bueno Tomar por culo Y tú Bueno, he fallado Le quería dar al caballo Y he fallado Chaval, han venido Súper rápido Bien Qué locuelos Me gusta el arco Por cierto Tengo que usarlo Un poquito más Además podemos recuperar Las flechas Ya lo sabéis Aunque no sé Si he recuperado Muchas Pero bueno Y me bajo A ver si no he hecho nada de ruido Madre mía Quítate la boina ya Por favor Es que no sé El problema es que no sé Cómo me quito la boina Ese es un problema Por cierto Me han dado un huevo de dinero ¿No? Los indios Estos que están Forraísimos ¿O qué? En fin Genial Vale, misión completada No sé si habrá ahora Alguna nueva Porque realmente aquí Como que no tengo ninguna Es increíble No sé si es que Esto está terminando ya O qué Pero bueno Mira, tendríamos Una oficina de correos aquí No sé si podré llegar vivo Pero bueno Lo intentaré Bueno Pues Estamos llegando al objetivo Y no sé yo Si me verán O no A ver Esta noche Ya estamos aquí en Valentín Epa, epa, epa Es justo, justo, justo aquí La oficina Genial ¿Tienes correo o paquete sin abrir? Muy bien Vamos para allá Con esta boina Fea y asquerosa A ver si me meto en problemas Me pegan un puño Esa se ha asustado Tranquila ¿Esta es una china o qué? Bueno, luego la atracamos Para que vaya acostumbrándose Vale Recibir Correspondencia Perdón Invitación del alcalde Uh Llegó ayer Vale, 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 vale Esto es importante Vale Quiero también Ya de paso Porque ya tenemos Principal O sea que había que pillarlo Sí o sí Tenemos que irnos Quizás a Rodes Miria Yo Que está más cerca Así que Sí ¿Por qué no? Vamos A decirle Oye, tú Quiero un billete de tren ¿A dónde? A Rodes Y ya estaría 8 dólares Y ya directamente parece que me monto También Bueno, esta es la primera vez que me voy a montar en el tren Así formalmente Y vamos a ver también el tiempo de carga ¿No? ¿Por qué no? Y luego de esto Pues nos vamos con Dash A hacer una misión Espero que espectacular Aunque Dash En el capítulo anterior Ya sabéis que mató al italiano Yo creo que Yo creo que No sé Yo creo que se pasó un poco Y perdió ahí los estribos Está empezando a No sé A perder la paciencia ¿No? También es verdad Que tantos años Tantos años Intentando una cosa Y que luego No lo consiga Pues yo Personalmente Lo comprendo ¿No? Más que nada por el canal ¿No? Llevo 7 años Con el canal No consigo Eh Hacer lo que yo quiero Así que Bueno Pues Entiendo que pierda la paciencia Y haga Cosas Raras ¿No? Clickbait O cosas así En el sentido de YouTube Si fuera Dash YouTuber Haría eso Seguramente Madre mía La iluminación Como cambia A veces ¿No? Así en plan Potoma Te acabo de cargar La iluminación Pero bueno Ya estamos aquí Así que Ok Vamos con lo de Dash Que tengo ganitas De saber Como continúa Todo esto Y a ver Que le Que le pasa A Dash Por la cabeza Después de todo esto ¿No? Vámonos Hmm Están discutiendo Los bancos El viejo arte Americano Lo malo Que la ciudad Es enorme ¿No? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, Arthur? No veo que tenemos Mucho de elegir Si nos caminamos Aquí Sabemos que nos muertos Pero el plan Tenemos un montón Decent Decent Sabemos ¿Cómo Llevar Los policiales No parecen tan difíciles Así que Seguimos rápido Yo creo Hacemos En el día Con una distracción Eso es lo que José Dice Es como buen Un plan Tienes razón José Muy Racional Y no sé Si le cuesta Dar la razón A Dash O no Pero bueno O sea Madre mía Igualito Madre mía Se han cambiado Todos Como mola Aunque Dash ¿Dash seguía Con la misma ropa O no? No lo sé Pero debería haberse Cambiado Porque Joder Después de lo del río Y todo el rollo El cocodrilo y demás Nos llenamos de mierda ¿Qué ha sucedido a ti, John? Te perdiste todo tu corazón Yo solo ¿Puedo ser real De todo esto? Real Oh, como Detesto esa palabra Tienes tan Devoid De imaginación ¿Cómo ¿Dónde Estamos Siguiendo ¿Dónde ¿Dónde Argentina Y Otra ¿Dónde El ¿Dónde ¿Dónde El dinero En Black Water ¿Dónde ¿Dónde De 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 ¿Dónde De ¿Dónde 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 Luego El Todo ¿Dónde Vamos Tomar Lo Tiene ¿Dónde Qu��� ¿Dónde ¿Dónde O ¿Dónde Una gran O Banco ¿Dónde O ¿Dónde Con Con Seguridad Guardados Política O Lo Hosea 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 Vamos a ir tranquilo y rápido. John y Lenny aseguramos las puertas de frente. Javier tomó la entrada de lado. Bill, Micah y Charles controlan el público. Me y Arthur lidamos con el manager de bancos y el baúl. ¿Tienes eso? ¿Tienes eso? ¿Tienes eso? Ha, ha, ha. Bien, eso es suficiente hablar. Gentlemen, nos vamos a seguir. ¿Cuánto tiempo necesitas? No, no, no. 15 minutos o menos. Usted sabe por el ruido. ¿Tienes problemas? Nos vemos en el campo. Buen suerte, gentlemen. ¡Vamos! ¡Sí! Todos se conocen la estrategia. Nos vamos a ir muy rápido, quedemos calma. No nos esperamos. Si no hay problemas, nos vamos a ir al campo. Nos vamos a dejar en unos días. ¿Tienes bien, Bill? Bien, entonces vamos a ir con Charles. No queremos estar venido a ir como cualquier posse de los extranjeros. ¡Esto es todo, caballos! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Vamos! Buah, tío. Como mola, ¿eh? Madre mía, como mola. Buah, tío. Como mola, ¿eh? Madre mía, como mola. No molaけど encuentro mira zelf el campo. ¡ążé kingdom! Bien, set! Bueno. Questa es el guión. Questa es Mar garage. 赚igajsk mala integral. Vamos a ver Madre mía, Bill Quien te ha visto y quien te ves, te habrás bañado y todo, ¿no? ¡Lol! Pues ahí está la distracción Llámame loco, pero yo me voy a llevar esta, tú Y me voy a llevar también el arco Déjame, no me puedo llevar ahora O me llevo la escopeta también ¿Me puedo llevar la escopeta? Es que no sé si llevarme la escopeta Realmente no tengo tantas balas, así que prefiero el arco ¿Me lo guardas? Venga, vámonos Con un arco en la mano, di que sí, amigo Equipar la máscara Vámonos, ahí Javier Escuela Vale, tengo que irme con Con aquí, con Dutch Los putos amos de aquí del cotarro, chaval, somos Esa es la caja... Esa es la caja fuerte, ¿ya? Toma Me llaman a mí gatillo... Gatillo fácil, ¿eh? O gatillo rápido O gatillo débil Gatillo me llaman Venga, coño, más rapidito Toma Ahí, 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 así me gusta Así me gusta Ahora yo lo que haría Para que este tío no dé problemas Ah, muy bien Que resulta que... Ah, que se... Que se cancela la misión Estupendo Pues nada, tendré que dejar atrás mi instinto asesino Vámonos Ahora que... Dutch Entramos Que hay muchas cositas, ¿eh? Ah, 62 Vale, que estalló Perfecto Bueno Tampoco hay tanto, ¿no? Parece ser o sí De momento hay esa porquería Como que venga, vamos Vamos a reventar las demás, ¿no? ¿O qué pasa? ¿En serio? ¿Ya nos vamos? Oye, mierda, atraco, tú Oh, no Mierda, tío El Milton este de los cojones No, que no se lo carguen, tío No, que no se lo carguen, tío Ah, estaba claro Sí, pero no tenían a Abigail también, es el problema Que yo creía que no íbamos a disparar Yo es que no había visto en ningún momento a Abigail Pero Por un momento Pensaba Cago en... Entretenerlo Sí, venga, a ver la idea Brutal Ese no ha caído, tú Se acercan carros Ah, que no tengo ahora el otro El fuzil No lo tengo Muy bien Ahora voy Ahora voy, ahora voy, campeón Un segundito Que elimine a estos puntos De aquí Vale, ahora sí Corre, 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 corre Pero sube, no puedes Eso Coge la dinamita Lo creo que vas a hacer, colega No, ¿por qué no me deja trepar? Oh Qué guapada tú Vamos Vamos, corre Lo malo que no tengo ningún... Ningún fusil Ni nada, tío Pero bueno Tampoco están tan lejos Por suerte Surprise Madre Vámonos Pero tú Pero tú No estabas muerto No me digas que me quedas sin Muni Vale, uf Qué susto Digo, ostras, chaval ¿Por qué no me dejas disparar, colega? Madre mía Madre mía Como he esquivado ese Como si fuera Neo Me están reventando toda la estructura Bueno, bueno, bueno Que se ha pillado una Kathleen y todo Vamos a pillar, campeón Sí, ese era obligatorio O si no, la liábamos Como que hemos perdido a John Pero sí, John Me había parecido ver a John ahí Vamos, Lenny Vamos ¿Qué co... ¿Qué cojones? Lenny, tío El negro siempre muere Javier Escuela se le ha caído El sombrerito Me lo voy a poner El sombrerito de Javier Escuela, eh O no Porque no puedo Vale Venga, tío Te quedas ahí medio pillado Seguro que soy el único de la banda Que se ha hecho daño En esa pequeña caída Madre mía Este juego se tendría que llamar Splinter Cell 2 O algo Tope con el sigilo Tope con el sigilo Yo lo dije en Desde el principio Que no me fiaba nada de él Pero nada Y Bill ¿Qué le pasa a Bill? No, no, no No, no, no No sé, igual no ha sido No sé, igual no ha sido Vaya telita, eh Vaya telita, eh Espero que Abigail Este bien Y John Se ha ido a por ella Imagino Un poco descarado Un poco descarado todo Pero bueno Si funciona Madre mía Esto que es O sea Todo esto era como Vapor de agua O algo O algo O algo O algo O algo O algo Sí, no Sí, no Pero con quien habla El loco este La banderita Cómo no No loco No loco Podemos cargar Fue lo que te decía Ya verás Qué divertido Esto ¿Cómo silbo? Ah, que ahí hay otro Que ahí Hay otro Tú O sea Tengo que atraerlo Hasta esta zona Y no me lo puedo cargar Lo gracioso Eso es que Van esos En vez de ir El otro De allí Que está como Más cerca También Pues vaya Gilipolle Alguien Alguien la va liar Eso seguro No ¡Suscríbete al canal! 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 igual ahora no tenemos ni dinero gente pues en cuba se supone o cercano de todas formas no creo que estemos a la mitad del juego creo que estaremos al 65 por ciento del juego intuyo en igual es más igual es menos ojalá que sea menos la verdad y y y y y y puedo mover la cámara lo cual no sabía porque creía que era modo cinemático vital y que solamente podía moverme que solamente puede andar para adelante o sea no puedo ni dirigir ni nada eso sí mover la cámara la cámara al menos también puedo madre mía está súper despejado y eso sí si se me va la nube que tengo en el ojo eso sí que estaría bien ahora tengo que seguir andando a tope esto que es un tiempo de carga así escondido o como va esto porque tanto ostras ahora ahora que lo pienso supongo que toda la banda ha dejado tirado un poco a a nuestro querido jon y puede ser a partir de ahí capítulo 5 warma estamos no tengo ni idea de que es warma o que ciudad es warma ni nada pero o arrastrado por la corriente ponos la salud a tope como veis increíble vale tengo esto para mirar hacia donde quiero ir parece ser porque ah bueno hay un humo vale no me había dado cuenta de eso estaba yo buscando civilización pero sí si hay humo puede ser importante ojo quienes son ojo sí señor milagro que no te parte la cara también te digo mira las barbas que tienen todos el Michael lo estaba flipando de todas formas y yo pensando que tendría que reencontrarme con ellos o algo así que ¿Dónde estamos? Estamos en la isla de Guarme. Javier es un local. Es una isla de la plantación de azúcar. La segunda isla, en el norte de Cuba. ¿Es algún lugar cerca de Australia o Tahiti? Está en camino, creo. Así que... ¿Y el siguiente? No lo sé. Bueno, la próxima supongo que vamos a ser disparados. ¡Encadenen a estos hombres! ¡Bien! ¡Por fin español! Señor, por favor. No somos nadie. ¿Cuál es tu nombre? Aiden O'Malley. ¿Es así? ¿Qué estás haciendo, Mr. O'Malley? ¿Surviviendo? ¿Qué? Nos hemos perdido en el mar. En el estómago. ¿Es así? No. Estoy en el hábito de mirar como esto. ¿Es todo esto realmente necesario? Tenemos demasiados problemas aquí ahora mismo, Mr. O'Malley. Sin tomar una oportunidad a un montón de vagabondes. Se comporta y no te da mal. ¡Vamos! ¡Vamos! Unos de puta madre. Ah, vale, vale. Quería que nos soltaban. No sé. Por un momento, quería que... No sé. Se me ha ido la olla. Mira. El cobro de la patata. Tu lo es. No sé. Si. No. 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 Me salió un poco de la fila. ¿Por qué? ¿Por qué lo han doblado así de mal? ¿Vale? En español. O sea, ya sé que no es español castellano, pero el español cubano no es así. O cubano de la isla esta, el español latinoamericano. O sea, sé que hay muchos acentos diferentes. No es lo mismo Brasil que... Bueno, Brasil. Brasil ya estoy metiendo la pata enormemente. Mexicano que cubano, ¿no? Pero bueno. Aunque de todas formas... Es bonito el sitio, ¿eh? Lo que no ubico yo es la isla esta donde está. Porque ha dicho entre Cuba y... ¿Y entre cuál? ¿En cuál era la otra? Y entre... Y entre Australia, ¿no? O sea que... Ese doblaje ya está un poquito mejor, ¿no? Podemos bailar la conga. La típica... La roca esa que hay ahí al fondo... Me recuerda mucho a típica roca, paisaje de pirata. Por donde va el barco y tal. Donde hay calaveras... Colgadas y demás. O sea... Buenísima. Buenísima. Yo veo una bala en tu culo. Bueno, en tu cabeza. Es que le iba a dar el culo, pero luego... Me lo he pensado. Madre mía, este revolver... Va fino, fino... Filipino, ¿eh? Uy. ¡Ay, qué idiota! Supongo que aquí la moneda cambia o algo, ¿o qué? ¿Está bien? ¿También está bien? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Dame! ¡A la reenforcaciones! ¡Vamos, vamos! ¡Todos, seguíme! ¡Vive, Debbie! ¡Vive, vive, vive! ¡Vive, vive, vive! ¡Vive! ¡Vive, vive! ¡Vive! 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 ¡A ver cómo, Vive! ¡Vive! 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 ¡Lol! Arthur está que no puede más ¿Dónde hay más peña? Vamos, 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 vamos Perfecto Perfecto, guau, chaval Yo también, voy Pero, colega, o sea, vale, dejadme pasar o algo, ¿no? Madre mía con la musiquita, ¿eh? Come on, follow me, quick ¿Qué estás haciendo aquí? No tengo idea. Estás corriendo por alguien o algo, creo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hackel Fontaine. Dutch Van der Linde. Estas ratas brancas son Micah, Bill y Arthur. Ok. Bueno, Fusar estará desesperado para encontrarte. Tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, ¿quién es este Fusar? Un tíramo. Haciendo por nada más poder y la gracia. Nosotros solo propósitos es trabajar nosotros mismos a la muerte para hacer él rico. Leon quiere que la gente se levanta con Fusar, pero la mayoría son demasiado miedo. ¿Y tú? No estoy de aquí. Yo traigo cosas en y en las islas, detrás de la costa de colonel Fusar. Mejor de la costa de colonel Fusar. Vamos a... Vamos a restar un momento. Acá abajo está el agua dulce, Fusar's compound. La agroalía de los garros de los pobres que mataron a la agricultura se despediró en esa fábrica. Es poco más que los escuelos se enviaron de otras islas. Un grupo se escaparó ayer en la lluvia, esperándose encontrar un camino de su hogar. Ahora los hombres de Fusa están huyendo a los perros. Ese antiguo fort, Cinco Torres, mis hombres y yo usamos eso como un huidado cuando estamos aquí. Vengan, sé que en un lugar donde los hombres pueden restar. ¿Nos podemos confiar en ti? No veo que tienes ninguna opción. Soy el único que puede arrangar un barco para ti. Pero necesito algo en retorno. Ayúdame a Leon con ese grupo de trabajadores de escape y luego ven a encontrarme en el fort. Si nos ayudamos a volver a nuestro amigo y salir de aquí, vamos a hacer todo lo que podemos. Gracias. Gracias. Si tu compañero aún está vivo, ellos tendrán a los compagnes de Fusa. Hay una caja escena debajo de las claves. Él te llevará ahí. Gracias. Los trabajadores están en el bosque. Espero que podamos llegar a ellos antes de Fusa. Claro. Señores. Bueno... Adiós. Si esto es un paradigma tropico, ahora no es mucho más. Voy a escoger la entrada de esa caja. Arthur. Necesito tener un descanso. Bueno, estás bien. Todos tenemos que relajarse. Qué malo. Yo... Estoy muy desculado. Chicos. Puedes dormir, Dutch. Micah. Guarda este lugar. Bill. Hace más de escoger. Cuidado. Bueno, Bill. Bill va a pasar de todo, ¿no? Porque está durmiendo ahí a tope. Bueno. Algo mejor, imagino. No sé cómo vamos de comida. Pero... Uf. Está... Se está bronzadito, ¿eh, amigo? Chaval. Bueno, supongo que será sangre, la verdad. Vale, creo que lo vamos a dejar justamente por aquí. Creo que no es necesario continuar. Puesto que lo haremos en el próximo capítulo. Aquí nos vamos a pillar fruta, pero a tope. Mira, hay carne. Eso también está bien. Voy a pillarme un montón de esto, ¿eh? No sé si esto es el nuevo campamento que tiene la pinta... O sea, tiene pinta de que sí. Pero... Para eso está esto. Para pillar todo... Todas las latillas. Todas, todas, todas. Así que trae para acá. Muy bien. Una vez dicho esto, espero que os haya gustado como siempre. Still can't believe it. Josea... Lenny... Josea was dying anyway. Lenny... Hmm... Well... You know what they say about pride before a fall. That's all you gotta say. Hm. O sea, es verdad que ya estaba mal, ¿no? Pero... Aún así... Aún así, tío. A mí me molaba. En fin. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Como siempre. Vaya viaje en barco. Eh... Robo... Eh... Un gran banco... Sale mal. En fin. No me imaginaba que íbamos a acabar aquí, ¿eh? Pero para nada. En fin. Un saludo. Muchas gracias por ver y votar el vídeo. Y hasta más ver. Aaaaaaaaaaaaaaadioos. Un saludo. Un saludo. Un saludo.